justamente de este gasoducto que había sido comenzado ya su licitación durante la época de Mauricio Macri, que se había lanzado la licitación para construir ese gasoducto y que nunca se terminó y ahora pomposamente inauguraron un telón, una fachada y nuevamente los argentinos son estafados por esta manga de extorsionadores que ahora nos quieren hacer creer que si gana juntos por el cambio van a correr río de sangre meten miedo a la gente, meten y siempre la mentira, la mentira, la mentira engañando a la gente como decíamos recién con este gasoducto pero para hablar de esto tenemos a alguien que sabe de este tema y mucho que es Juan José Aranguren que fue Ministro de Energía durante la gestión de Mauricio Macri que nos va a contar un poco cómo es la historia de este famoso gasoducto que encima le ponen como a todo Néstor Carlos Kirchner. En alguna oportunidad yo cuando siendo diputado, y esta es una, me vino ahora, iba a presentar con otros diputados de mi bloque de Juntos por el Cambio un proyecto donde todo edificio público, todo monumento, todo puente, obra pública que se inaugurara, tenía que llevar el nombre de Néstor o de Cristina excepto una excepción especial porque uno cuando recorre el país ve en tantos lugares que se ha puesto el nombre de Néstor y de Cristina Kirchner y creo que me parece que no le hace mucho bien que dos personas que tuvieron una relación muy sinuosa con la justicia, más bien delincuentes, tengan esos homenajes. Bueno, y pasemos ahora a hablar con nuestro invitado, con Juan José Aranguren. Hola Juan José, ¿cómo estás? ¿Qué tal Jorge? Buenas tardes. Bueno, nosotros nuevamente nos engañan como a niños, ¿no? Porque incluso hubo algunos comentaristas y periodistas muy serios que dijeron, bueno, bueno, ahora esta obra y después se ve que esta obra simplemente había sido un telón, una fachada como hacen siempre los Kirchner que había sido ya comenzado en la licitación en la época de Mauricio Macri. ¿Qué nos podés decir al respecto? Bueno, los hechos, o sea, la realidad y la realidad está en el boletín oficial. Es decir, en julio del... vamos a decir, esta administración el otro día en un artículo el diputado Kirchner hizo referencia de que en el 2015 habían dejado todo listo para construir este gasoducto y que la administración Macri no lo hizo. Bueno, yo tengo que decirle al diputado que primero, antes de poder construir un gasoducto, uno tiene que asegurarse que lo que va a pasar por dentro del gasoducto esté o haya condiciones como para poder producirlo. Y la verdad concreta es que durante la administración de los tres gobiernos Kirchner la producción de gas natural y de petróleo cayó estrepitosamente. La gas natural cayó el 18%. Entonces, cuando llegamos cayó de 143 millones de metros cúbicos por día, que fue la mayor producción histórica de la Argentina en el 2006, herencia de los gobiernos anteriores y de un yacimiento muy importante como era Loma de la Lata, hasta los 117 millones de metros cúbicos con lo que dejaron en el 2015 esta administración. Cayó el 18%. La administración del presidente Macri dejó su gobierno en el 2019 con 135 millones de metros cúbicos por día. Se lo mantuvo un 15%. Entonces, ya cuando veíamos que la administración Macri vio que había condiciones como para seguir aumentando la producción, sustituir importaciones y en algún momento, no muy lejano, pensar en exportar también por algún puerto hacia el Atlántico, primero transformándolo en LNG, aparte de poder exportar a Chile, se empezó con el trámite para convocar al capital privado, porque esto es también importante. Lo que acabamos de ver es que una inversión de riesgo, como es la inversión energética, esta administración decide que la hagamos todos los argentinos, como obra pública. ¿Qué quiere decir esto? Que si el año que viene el precio del gas en el mercado internacional se cae y no tenemos la posibilidad de producir porque no es conveniente, vamos a tener problemas para recuperar la inversión en el gasoducto. Pero voy a su pregunta inicial. En julio del 2019, la administración Macri dicta un DNU, el 465, por el cual se instruye a la Secretaría de Energía a que convoque una licitación nacional e internacional para concesionar el servicio de transporte de gas natural entre Transnayensas, Yiqueró y San Nicolás. Es así que la Secretaría dicta una resolución pidiendo precios, o sea, una oferta de precios para el 12 de septiembre de ese año. Todos recordamos que en agosto se produce el apaso del 2019, la turbulencia financiera como consecuencia de que había altas posibilidades de que retornaran los Kirchner al poder. Eso motivó a la administración Macri a que se prorrogara por dos veces ese concurso de ofertas, la segunda hasta marzo del 2020, para que la decisión la tomara la nueva administración. La nueva administración hizo la plancha durante todo el año 2020 porque extendió esa prórroga hasta 30 de diciembre del 2020 y el día anterior, 29 de diciembre del 2020, el Secretario de Energía, Martínez, decidió derogar el DNU de Macri y anular lo que era el llamado licitación. Nosotros dijimos, bueno, está bien, lo que hará ser el gobierno de la pública, sacarán automáticamente los pliegos para la licitación. Bueno, se demoraron 14 meses más. Recién en febrero del 2022, por una decisión del presidente Fernández, se le otorga la construcción y la operación de este gasoducto a una empresa como Enarsa, con poca experiencia, y la experiencia que tiene no es buena, a los efectos de que decida esta construcción y la que ahora pomposamente, en tiempo récord, se simuló que se inauguraba, porque quiero aclararle a la audiencia, que recién empezó a llenarse el caño el sábado pasado. O sea que lo que ayer fue, fue un simulacro de la inauguración de un gasoducto porque todavía no está presurizado. Porque si hubiese estado presurizado, no podrían haber estado operando personas ajenas a lo que es el metier gasífero petrolero. Esta es la realidad de los hechos, no es necesario inventar ningún relato. Esto es lo que ha ocurrido y, en todo caso, enhorabuena es que se construyó. Las empresas que lo hicieron son empresas que saben de construir gasoductos como SACRE y como Techín, y será para la próxima administración continuar los pasos para poder asegurarnos que se continúa este gasoducto y que cada vez somos menos dependientes de importaciones y podemos empezar a pensar en que en algún tiempo no muy lejano podamos exportar gas natural, no solo por el gasoducto, sino también en algún momento a partir de barcos previa construcción de una planta de liquefacción. Cuando decís que la administración de Fernández derogó ese llamado a licitación y se esperó hasta febrero del 2022, esto evidentemente le debe haber costado por importación de gas natural a la Argentina unos cuantos millones. Bueno, el año pasado, consecuencia de la invasión de Rusia en Ucrania, los precios energéticos en el mundo fueron muy arriba, se fueron muy altos, Argentina que estaba acostumbrada a pagar unos 15 dólares por millón de BTU de gas natural, terminó pagando en promedio en el año 30, o sea que se duplicaron. O sea, este chiste o esta demora de casi 3, 2 años y medio, nos costó entre 7.000 y 8.000 millones de dólares. Obviamente, nadie puede decir que podíamos, con el diario del lunes, nadie podía prever que el precio se iba a disparar como consecuencia de una acción bélica de Putin, pero esto es lo que ocurrió. Si hubiésemos seguido con los pasos que había dejado, al menos en lo que eran las regulaciones, he hecho actos administrativos del presidente Macri, seguramente el año pasado no hubiésemos tenido que pagar los precios que pagamos. Y otra cosa adicional, en el proceso que había empezado el ingeniero Macri, el gasoducto lo construían los privados, o sea, el capital a riesgo lo ponían los privados. Acá, el capital a riesgo lo ponen. Una parte, los argentinos que tributaron el aporte solidario, un llamado impuesto a la riqueza, y la otra parte fue deuda que esta administración toma para que empresas puedan vender su gas. O sea que, también hasta en ese aspecto, creo que se nos vende un relato que no es de la conveniencia del interés público. Te quiero hacer una pregunta acá, Lautaro García, que estamos compartiendo el espacio. Él es abogado y es, como yo, estamos escuchándote atentamente porque de estos temas sos, creo que uno de los que más sabe en la Argentina, Lautaro. Sí, ¿cómo estás, Juan José? Mucho gusto. ¿Qué tal, Lautaro? Mucho gusto. Mirá, vos comentabas que esta es una etapa, ¿no es cierto?, del gasoducto. ¿Va a haber otra, no es cierto? O sea, ¿está comprometido la construcción de una segunda etapa? ¿Es así? Aparte, esta es una etapa que hoy permitiría, una vez que se termine de llenar el caño, se termine de asegurar las condiciones operativas, que calculo que todavía le faltan unos 20 días aproximadamente, lamentablemente ya con el invierno casi terminado, con lo cual muchas importaciones no podemos estar reemplazando este año, hay que instalar dos plantas compresoras para que en lugar de 11 se pueda transportar entre 20 y 24 millones de metros cúbicos por día, ¿no? O sea, yo le tengo que levantar la presión para que pueda transportar más. Luego de eso, se tiene que hacer un llamado, que anunciaron el domingo que lo van a hacer en los próximos días, para poder extender el gasoducto de la ciudad de Saliquiló, en Provincia de Buenos Aires, hasta las inmediaciones de San Jerónimo, en el sur de la provincia de Santa Fe. Esa es una parte. Y la otra parte que también dicen o anunciaron que van a llamar, es para cambiar el sentido al gasoducto norte, al que trae gas de Bolivia, y que cada vez está más vacío, porque Bolivia está cayendo en su producción en forma estrepitosa, y poder en lugar de estar alimentando a las centrales, a las usinas eléctricas de Tucumán, por ejemplo, con gas que viene de Bolivia, poder alimentarlo, o a las minas de litio que se están instalando en el NOA, poder alimentarlas con gas proveniente de la cuenca neuquina, en lugar de hacerlo de Bolivia, porque Bolivia, tengo entendido que esta administración va a discontinuar el contrato el año que viene, porque prácticamente ya no está en condiciones de entregar más. Menos mal, ¿no? Y qué pena lo que vos contás de la demora, ¿no? Porque no podemos ni imaginar la cantidad de dinero que se perdió por un lado y la que se dejó de ganar por otro, ¿no? Así que bueno, el mismo Moreno lo escuchaba anoche criticando toda esta obra, como vos decís, porque la tuvimos que financiar los argentinos para definitiva que hagan un negocio a las empresas de gas, que a nadie le molesta que hagan negocio, pero lo importante es que también ellos pongan un poquito de dinero, ¿no es cierto? A mí en este aspecto lo que me interesa destacar es que la energía es un, como otros sectores de la economía, cualquier inversión energética es una inversión de riesgo. Y cuando la decisión la toma el Estado, esa inversión de riesgo la que están tomando, se la está transmitiendo a todos los ciudadanos. En cambio, cuando la inversión de riesgo la toma una empresa privada, bueno, esa decisión de riesgo la absorben los accionistas de esa empresa privada. Acá ya hemos hecho, tomado esa decisión, e insisto, si el año que viene los precios internacionales caen porque hay una sobreoferta mundial de gas natural, probablemente no podamos exportar al mundo porque Argentina está lejos de los mercados mundiales. Y entonces va a ser difícil poder recuperar la inversión que todos los argentinos hicimos tomando deuda para este gasoducto. Todo indicaría que no va a ocurrir, pero también tenemos que tener presente que el tiempo de los combustibles fósiles está acotándose debido al cambio climático, la transición energética que está teniendo su curso en estos tiempos, nos lleva a que cada vez quememos menos combustibles fósiles y sean reemplazados por energías más limpias. ¿Cuánto será esto? 30, 20, 40 años, nadie lo sabe. Por lo tanto, enhorabuena que ahora nos demos cuenta, cosa que esta administración no siempre lo hizo, que la energía es importante, otro detalle adicional, que la energía se paga en dólares, y esto es una perlita del discurso también del domingo, la ex presidente dijo que había especificado la energía, las tarifas, etc. Yo le preguntaría a la ex presidente, ¿ya sabe con qué moneda se paga el peaje por este caño? Tremendo. En dólares. ¿Sabe con qué moneda se paga el fluido con el que se llena este caño y que va a transitar este caño? En dólares. Definido por su misma administración, de la cual ella es vicepresidente. Entonces, las palabras van por un lado y los hechos van por otro lado. Por lo tanto, yo creo que hacia adelante, en víspera de una elección, tenemos que tener en cuenta qué es lo que nos está pasando, qué nos pasó, y tratar de evitar tropezar con las mismas piedras otra vez. Una observación a lo que decís, Juan José, en este discurso en el que vos haces referencia, el presidente de la República, hablando respecto de cuánto se iba a ahorrar, etc., no sabía cuál era la magnitud del precio del gas, ni sabía cuál era el ahorro, ni cuánto salía, y lo mira a Massa y le pregunta, che, ¿y cuánto es? Y Massa le dice, 400% nos vamos a ahorrar sobre el costo de producción nuestra a lo que estábamos importando. Es decir, el presidente de la República, diciendo que inauguraba este gasoducto, no sabía de lo que estaba hablando. Es una cosa sorprendente, ¿no es cierto?, que en una hora tan importante el presidente no esté al tanto, siendo la cabeza principal del Estado. Es increíble. Y pensar que llegamos... Es bizarro, exactamente. Y pensar que nosotros nos fuimos al gobierno prácticamente con superávit energético, ¿no? O sea que teníamos un... No, no, prácticamente nos fuimos con equilibrio energético. Equilibrio, perdón. Muy buen dato, Jorge. Muy buen dato. Con nosotros llegamos al gobierno, la balanza comercial energética, este es un detalle importantísimo. En el 2003, cuando asume el presidente Kirchner, la balanza comercial energética era superavitaria en 5.000 millones de dólares. Un punto del PBI, pongámosle. Cuando se fueron del gobierno, la balanza comercial energética fue deficitaria en 5.000 millones de dólares. Es decir, se comieron punta contra punta 10.000. Y cuando nosotros nos fuimos del gobierno en 2019, ese año la balanza energética estuvo en equilibrio, fue cero. Lo que se gastó en importación es lo que se recibió en exportación. Por lo tanto, claramente el resultado de la política energética no fue para nada bueno durante los 12 años del kirchnerismo y estos cuatro adicionales están siguiendo ese mismo rumbo. Yo siempre eso lo discuto cuando voy a un programa de televisión, donde yo voy en realidad a los programas donde hay que pelearse, y lo discuto siempre eso, porque siempre sostuve de que a lo mejor, no sé, exageradamente, tuvimos superávit energético, pero si no tuvimos es lo que vos decís, logramos el equilibrio, que el equilibrio de pasar de menos 15.000 millones a cero, me parece que esto, así como, eso sí lo digo contundentemente también, como esto, que tuvimos superávit comercial y superávit de la balanza de pago. Y el año pasado, consecuencia también de los altos precios, pero que si hubiésemos tenido el gasoducto no hubiésemos tenido que afrontarlo, el déficit comercial energético fue de 4.400 millones de dólares. Muchísimas gracias, y qué paradoja del destino lo que dijimos recién, que Guillermo Moreno había coincidido con vos, o sea que mirá como el tiempo dramáticamente nos da la razón, que hasta un Guillermo Moreno que era un enemigo que teníamos nosotros, hoy termina dando la razón, porque la sensatez siempre se impone, el sentido común es la lógica. Lo importante es que todo esto es que podamos aprender, insisto, no volver a tropezar otra vez con la misma piedra. Esperemos que así sea. Un fuerte abrazo y muchísimas gracias, Juan José. Buenas tardes. Buenas tardes, Juan José, gracias. Buenas tardes. Bueno, fue muy claro Juan José Aranguren, la verdad que es un gusto hablar con él, porque conoce el tema en profundidad y lo habla técnicamente, o sea, quizás a lo mejor yo le he hecho las pinceladas políticas.